Un verdadero drama viven las personas afectadas por el conflicto armado en Soacha. El problema ambiental del municipio esta vez también es una problemática social. Jennifer Méndez, reportera digital del Canal Capital, nos cuenta realmente cómo fue la situación de desalojo que se presentó en Soacha. La alcaldía municipal adelantó el desalojo de las personas que estaban ubicadas en el humedal Tierra Blanca, en la zona que limita con el barrio Compartir. El alcalde de Soacha, en su pronunciamiento oficial, manifestó que las personas desalojadas ocupaban el cuerpo hídrico. Canal Capital esperó a la finalización de la reunión del PMU, pero el comandante de policía de Soacha y el secretario de gobierno informaron que el único autorizado para dar declaraciones era el alcalde, quien no estaba presente. Recorriendo el humedal, Canal Capital encontró, en el otro costado, zona que limita con Indumil, un grupo de familias, algunas conformadas por madres en embarazo, niños y adulto mayor. Yo vengo desplazada de hace 12 años, y el gobierno tanto que habla, que ha dado, que ha dado, y a nosotros no nos han dado nada. ¿Hay terrenos para casas de qué? Si hay terrenos para casas como las que usted está viendo acá, para estratos altos, pero terrenos para desplazados no hay. ¿Cómo va a ser posible que el gobierno hable que él vaya a darle casa a todos los desplazados? Si desde el 2008 él no hace inscripciones para terrenos para casas de desplazados. Me encuentro mal, de salud, mi hija menor tiene un embarazo con riesgo de perder su bebé, y me toca estar para allá y para acá mirando a mi bebecito, a mi hija, y tengo, voy con ese bebé, si Dios quiere que nazca, son cinco nietos. Llevo 14 años desplazada, tengo los papeles, he ido a pedir la casa, y lo único que me dicen es que no van a dar casa. Tengo dos niñas, vivo sola, tengo una enfermedad varicosa, no me dan trabajo a ningún lado por mi enfermedad. Enfermos, desplazados, gente sin empleo, gente sin hogar, gente que no tiene para pagar un arriendo. Pues hasta ahora la alcaldía no nos ha dicho nada, porque el alcalde no nos ha dado cara todavía para nosotros conciliar o llegar a algún acuerdo, a ver qué nos solucionan. Informó Jennifer Méndez, su reportera digital para Noticias Capital.